Amar es repartir pan donde no hay y suscitar el hambre allí donde la gente muere de inapetencia. Amar es tender puentes y fletar barcos, construir casas y derribar las que amenazan ruina. Es cerrar madera y plantar árboles, tanto frutales como los que solo han de dar sombra. Es enseñar a amar por encima del sufrimiento y combatir la tristeza, porque ésta se opone a toda acción productiva al amor creador. Amar es otorgar sentido a la impotencia voluntaria movida por el amor y por otras veces. Es denunciar en voz alta, con recias palabras, la impotencia que pretende justificar el miedo y la inactividad que es precisamente el mayor pecado. No amar es no actuar, no sentir inquietud por nada, no tener preocupación alguna, no estar enterado de lo que ocurre en tu entorno, no interesarte por contestar cartas o mensajes, no saber interpretar una mirada suplicante, no sonreír, no dar confianza, no dar trabajo, no visitar a los enfermos, no colaborar en el proceso del mundo, no auxiliar a las víctimas que los malvados dejaron medio muertas al borde de la carretera. No amar es permanecer indiferente al amor de los demás, no ser accesible a los ruegos, a las confidencias, a las muestras de agradecimiento. No amar es no esforzarse por comprender, no responder a la primera llamada, no serlo bastante acogedor, por falta de sencillez al dispensar la acogida. No amar es no dar pan al que tiene hambre, no vestir al que está desnudo, no visitar al que está encarcelado, no actuar. Y tú, amas, amas de veras.